70 estudiantes de segundo año de la carrera de enfermería de la Universidad de Valparaíso, 64 mujeres y 6 varones recibieron su uniforme clínico. Angélica Mosqueda, coordinadora de la carrera, destacó la importancia de este hecho que permite a cada estudiante presentarse ante la sociedad como una persona con disposición a ayudar al prójimo. La ceremonia se realizó en el aula magna Victorio Pecio Vargas de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y contó con la asistencia de autoridades de la Facultad de Medicina, académicos, alumnos, padres de apoderados e invitados especiales. Gracias.